La inteligencia artificial simula o imita la forma de pensar del ser humano. Watson funciona de la misma manera que funcionamos nosotros. Aprende como lo hacemos nosotros, utilizando el proceso cognitivo. Tiene la capacidad de poder entender el lenguaje natural, entiende cuál es el sujeto, predicado, verbos, adverbos, sustantivos, adjetivos, y comienza a sacarle sentido a la oración. Nosotros podemos leer algunas páginas por minuto, Watson lee millones de páginas por segundo. Los sistemas tradicionales solamente saben trabajar con la información estructurada. Nombre, teléfono, edad, dirección, ficha de nacimiento, número de NI, etc. Hoy 80% de la información que existe en el mundo es información, llamémosla no tradicional o no estructurada. Imágenes, voz, video. Entonces es ahí en donde entra Watson a poder leer y sacar ese insight, ese contenido de esa información. A Watson lo que hace es que se le entrena en un caso de uso y ese caso de uso se utiliza con lo que el cliente, la persona, la institución, fuera. Centrum está utilizando una funcionalidad de Watson que se llama Personality Insights. Esta funcionalidad de Watson ha sido entrenada por sociólogos y psicólogos principalmente en lo que se llama una teoría que se llama The Big Five. Watson decodifica los sentimientos, los rasgos de la personalidad. ¿Cómo hace Watson esto? Que una persona escriba unas 3.000 palabras. De la forma en que uno escribe, las palabras que utiliza, cómo las utiliza, etc. Preguntas abiertas en donde alguien se puede explayar. Y a partir de toda esta información finalmente evacúa un reporte en el que se le brinda al alumno una descripción de su personalidad, las fortalezas y las oportunidades de mejora que tiene. Esta manera es mucho más efectiva que de repente la tradicional con exámenes. Digamos, yo tengo una proyección mía que de repente no necesariamente es la correcta, pero como yo me la creo, respondo el examen de una forma. En el caso de Watson, por la naturaleza, las preguntas que son de naturaleza proyectivas... La forma en que tú escribes es tu forma de escribir natural. No hay ni bueno ni malo, ni falso ni verdadero. Entonces es mucho menos probable que la persona engañe a la computadora. En el lapso de un mes habrán pasado por la experiencia 200 alumnos y como te cuento, aspiramos en el lapso del año llegar a 5.000. Arturito BSP es un bot con el cual empezamos a experimentar hace unos 7 meses. Arturito es un chat cognitivo que está en Facebook Messenger como cualquiera de tus amigos que puedas tener en Facebook Messenger. Los clientes entran al Messenger de Facebook, ponen Arturito BSP, ponen su NI, les llega un mensaje de texto con un código, ingresan el código y ya está. Y en ese momento ellos pueden empezar a interactuar con Arturito, pueden empezar a hacerle preguntas. ¿Cuál es mi saldo? ¿Cómo está el tipo de cambio? ¿Quiero mi historia de cuenta de mayo del 2015? La idea es llegar a un momento en el cual tú puedas decirle a Arturito, quiero hacerle una transferencia a mi mamá. Y que Arturito ya sepa que tu mamá es tal persona, que tenga los datos, ya ha habido la validación previa, y entonces inmediatamente hace la transferencia a tu mamá. Este ordenamiento de la data, de la información que damos a los clientes, sin duda genera velocidad, genera productividad, y genera sobre todo mejores respuestas. No es una tecnología tan cara, ¿no? Como está en la nube y solamente pagas por el consumo y por el uso que le des, esto hace que realmente sea súper democrática. Cualquier empresa de cualquier tamaño realmente puede comenzar a utilizarlo, está disponible. Si bien hoy no es masivo, en el año 2018, 2019 y 2020, va a ir creciendo, van a ir creciendo la cantidad de casos de uso y va a ir proliferando la cantidad de empresas que están utilizando Inteligencia Artificial y WhatsApp.